Saludos a todos gente y muy bienvenidos de nuevo a este espacio donde repasamos todas las últimas noticias, novedades y lanzamientos de estos últimos días. Y mientras nos adentramos en esta semana que promete ser de locura entre los Game Awards y la presentación del nuevo GTA, han seguido pasando cosas como que NCSoft y Sony se han aliado, CD Projekt ya trabajando a tope en el nuevo The Witcher, y sinceramente espero que os gusten los Survivals, porque esta semana tenemos empacho exagerado de ellos, así que todo esto, pero también mucho más es el Semanal MMO, episodio 345. Y como os digo, no sé exactamente qué ha pasado esta semana, pero tenemos un empacho tremendo de noticias de Survivals. Siento si no os gustan, pero esta semana ha tocado así, y ya tocarán semanas con juegos de los que os gusten. Pero si os gustan los Survivals, atentos que lo vais a gozar. Y empezamos con Once Human, un nuevo Survival Sandbox multijugador, que comienza su beta tan pronto como este 6 de diciembre. Para jugarlo, tan sencillo como ir a su web, descargaros el launcher y entrar a jugar en cuanto se abran los servidores, no hace falta ningún tipo de key o invitación. Este es un Survival Sandbox multijugador de mundo abierto que ellos lo definen como entre extraño y raro, por esta ambientación que tiene. Ambientado en un mundo de ciencia ficción, pero con muchas anomalías como espaciotemporales, y enemigos e historias sacados de los sueños más extraños de Kojima. Supongo que no seré el único al que los nuevos diseños de personajes y estas mochilillas que han usado le parezcan o se les den un aire al Dead Stranding. Parece que tendremos tanto contenido de PvP como contenido de PvE. Aunque si elegimos jugar en un servidor de PvE, el contenido de PvP, la guerra que queramos hacer con otros jugadores, será siempre o prácticamente siempre opcional. Mientras que en los servidores de PvP, pues jugadores renegados podrán atacar nuestras bases o enfrentarse a nosotros. Sin duda me tiene algo intrigado y no sé qué puede salir de aquí. Si queréis probarlo de primera mano, ya sabéis, el 6 de diciembre, vais a su web, lo descargáis y lo probáis. Y el siguiente ya lo conocíamos desde hace algún tiempo, aunque ha despertado bastante expectación gracias a su último y nuevo tráiler. Se trata del Survival Under Arrow. Un survival cooperativo para de uno a diez jugadores. Quieren lanzarlo en verano en acceso anticipado de Steam y más adelante que llegue también a consolas. Gracias a sus características como la construcción, mundo abierto y mundo generado proceduralmente. Y gracias a estos gráficos así, pues como un rollito muy Pixar, la verdad, pues ya lo he visto en muchos lados que se refieren a él como el Valheim de Pixar. Está desarrollado por un pequeño estudio indie de solo cinco desarrolladores. Desarrollado con el motor Unreal 5 y que publica Gameforge, que últimamente, pues no sé si intentando quitarse un poco de esa mala fama que podría llegar a traer, pues parece que están un poco intentando desvincularse de esa tradición de MMOs free to play que tenían para traer otro tipo de juegos como el recientemente lanzado Tinitor, un plataformas 2D que, bueno, si no ha tenido mucho tirón, pero sí que parece que ha tenido reviews pues bastante positivas. Veremos qué tal le sale la aventura con este Under Arrow y si algún nuevo Survival consigue pegar el pelotazo que en su momento fue Valheim. Y uno que esta semana anunció su fecha de lanzamiento final es Sons of the Forest, que se lanzó en acceso anticipado este pasado mes de febrero y que anuncia su lanzamiento oficial para este próximo 22 de febrero. Un año de acceso anticipado en el que han traído bastantes actualizaciones, nuevo contenido y algunas cuantas cositas que buena falta le hacían al juego. Y ahora para la versión 1.0 pues traen una actualización de la historia del juego, nuevas características, mejoras quality of life y dicen que la última pieza de la historia. Es un juego en el que tampoco intentan dar demasiadas pistas de lo que van a poner para no spoilear demasiado la historia o la experiencia a los jugadores, ya que es un tipo de survival en los que llevarte esas sorpresas, descubrir cosas, es una de las partes más bonitas del juego. A ver, cuando salió el juego no estaba mal, aunque flaqueaba un poco tal vez en el tema de la exploración, donde te daba ya todos los puntitos como premarcados donde debías ir a mirar, y en el tema de la historia que sin entrar en spoilers te quedabas como en plan, eh, ¿what? Si lo habéis jugado seguro que me entendéis. Así que esperemos que esta versión 1.0 pues traiga esas mejoras que le vendrían bien al juego, aunque el juego ya de por sí tiene críticas extremadamente positivas. Mención especial a su sistema de construcción, que no sé si será el mejor, pero al menos sí que trataron de moverse o de diferenciarse del resto, del tradicional, del típico sistema de construcción por módulos que hemos visto mil y una veces en un montón de survivals. Aquí al menos, pues oye, intentaron hacer algo diferente y creo que les quedó bastante interesante. El 22 de febrero, versión 1.0, intentaré traeros un análisis con cómo está el juego en su versión de lanzamiento. Y esta semana los chicos de Nightingale anunciaron que van a realizar un gran estrés test de sus servidores durante el mes de enero. Este Survival Sandbox multijugador cooperativo se lanza el 22 de febrero en acceso anticipado, pero quieren durante el mes de enero darle ahí un buen empujón a los servidores para ver si algo peta. Si queréis participar en el test, no tenéis más que ir a su página de Steam y pulsar ahí el botón para apuntaros a la beta. En enero darán más detalles sobre cuándo y cómo quieren hacer este estrés test. Supongo que no serán muchos días ni nos dejarán probar demasiado del juego, pero a los jugadores seguramente nos servirá para ver qué tal nos funciona el juego, si es del estilo, el combate y demás que nos pueda llegar a interesar. Y los desarrolladores dicen que ya sea que todo vaya bien o se rompa estrepitosamente, van a sacar información valiosa de cara al lanzamiento. Así que nada, si os interesa, pues vais a Steam y os apuntáis para enero. Y este 7 de diciembre se lanza la actualización cooperativa de Medieval Dynasty. Si no lo conocéis, es así como un cruce entre survival y gestión. Es como un juego de gestión de aldeas, creamos casas, talleres y colocamos diferentes NPCs a trabajar, pero donde nosotros somos uno más ahí dentro. Estamos en primera persona o en tercera persona viéndolo todo desde dentro. Pues bien, el día 7 se lanza la actualización cooperativa de ese juego. Y tenéis ese y otros muchos lanzamientos en el vídeo que saqué el otro día con todos los lanzamientos del mes de diciembre. Que de lanzamientos igual no viene muy tremendo, pero viene un diciembre cargado de actualizaciones en muchos juegos. Pues bien, lo interesante es que esta semana se ha presentado otro Dynasty. En este caso han presentado Vampire Dynasty. Esta gente tuvo bastante éxito con el Medieval Dynasty, que ahora lanza su actualización cooperativa como he dicho, y siguen ampliando su dinastía de juegos. Ya tienen el de los granjeros, el de leñadores, el del oeste, el del Japón feudal... Parecía cuestión de tiempo que se lanzasen o con el espacio o con la fantasía. Y ahora nos han presentado este Vampire Dynasty. Y si os estáis preguntando cómo pueden sacar tantos juegos de este estilo, básicamente lo que están haciendo es subcontratar otros estudios pequeños para que hagan juegos en este estilo, en este universo Dynasty. De momento no tenemos muchos detalles sobre este de vampiros. Sabemos que va a ser cooperativo de entrada, al menos eso se agradece. Parece que tendremos construcción de nuestro propio castillo. Y suponemos que como otros juegos del estilo, pues podremos tener nuestra corte de súbditos o esclavos humanos para que obedezcan nuestros comandos. Mientras nosotros vamos ampliando nuestro dominio en nuestra saga vampírica. Quieren lanzarlo en Early Access a finales del año que viene. Bueno, y el siguiente no es exactamente un survival, aunque sí que tiene un gran mundo abierto para explorar. Se trata de Islands of Insight, desarrollado por un pequeño estudio y publicado por Behavior Interactive, la gente del DVD. Aquí tenemos una gran isla, un gran mundo abierto que podemos explorar en solitario o en modo cooperativo. Y esta isla va a estar plagada de centenares de puzles de diferentes dificultades para completar. Digamos que es un juego de puzles, pero al que han querido dotar como de otra dimensión, de más interés, pues llenándolo o poniéndolos en esta isla grande para explorar, con diferentes partes que se nos irán abriendo, los misterios de la isla que se nos irán descubriendo, pequeños pedazos de historia, y para afrontarlos de la manera no lineal que nosotros queramos. La verdad que visualmente está bastante bonito y el tema de poder descifrar estos puzles en modo cooperativo, pues puede ser una forma bastante entretenida o divertida de echar unas cuantas horas en esta isla. Quieren lanzarlo durante el mes de febrero. Bueno, y ya hasta aquí paro de survival por esta semana. Ya lo siento a todos los que no vaya mucho el tema, pero bueno, esta semana vino así, otras vendrán diferentes. Y esta semana NCSoft y Sony Interactive han anunciado una asociación estratégica de las dos empresas para colaborar en diferentes ámbitos, incluidos el de los juegos para móvil. De momento no queda muy claro qué va a significar esto o en qué se va a materializar. El anuncio oficial está lleno de todas estas frases vacías de marketing que normalmente suelen significar bastante bien poco. Yo lo que me imagino es que NCSoft quiere reforzar un poco su situación en el mundo de los videojuegos, sobre todo en el mundo de las consolas, y que seguramente pues muchos o todos de los juegos que vimos que NCSoft está preparando en su catálogo para lanzar próximamente, ya sea el proyecto LLL o el proyecto aquel de una especie de Detroit Beckham Human, pues se lanzarán en consolas PlayStation. Y que a su vez no me extrañaría que Sony haya llegado a algún acuerdo para lanzar o preparar alguno de sus proyectos grandes o de sus grandes franquicias en dispositivos móviles y que sea NCSoft el que lance ese juego. Supongo que dentro de poco lo iremos descubriendo. Hablando de NCSoft, recordad que este mes de diciembre, concretamente creo que el 7 de diciembre, se lanza por fin From a Liberty en Corea. Si no estáis muy al día, en principio le han quitado el autoplay, le han quitado algunas de las cosas de la tienda y han modificado el PvP para que sea algo un poco más opcional. No sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar el 7 de diciembre en su lanzamiento, como digo, en Corea, ni cómo se va a diferenciar esta versión de la que nos pueda llegar de manos de Amazon durante el 2024 aquí en Occidente. Pero bueno, seguramente nos servirá un poco para ver pues un poco cómo se lanza, qué tal es la recepción por tierras coreanas y si el hype por el juego, pues en estos próximos meses se desinfla o sigue aumentando ahí en Corea. Normalmente todos los MMOs que se lanzan terminan desinflándose con el hype que había de cara al lanzamiento. Lo importante será ver si es un desinfle moderado y consiguen o tiende luego a subir o es un desinfle a lo bestia y se estampan en picado. Vosotros, ¿qué esperáis o qué pensáis que puede suceder con este TL? Y de Necesoft nos vamos con CD Projekt. Esta semana han presentado el que será el parche 2.1 para Cyberpunk 2077. Tiene bastante buena pinta y añade pues un buen surtido de pequeñas cositas al juego. Lo más destacable podría ser un sistema de metro funcional, muy parecido al que se vio en aquellos primeros trailers del juego y que ahora sí realmente está en el juego o estará en el juego. También tendremos un sistema como de citas para pasar el rato o relajarnos un rato con el personaje con el que estemos enamorados dentro del juego. También la opción de escuchar las emisoras de Night City fuera de nuestro coche o moto y la opción de diferentes carreras de coches rejugables. Esto junto al anuncio de que Phantom Liberty, la expansión, vendió 4,3 millones de copias en sus dos primeros meses y que por primera vez el grupo más grande de desarrolladores de CD Projekt ya se encuentra trabajando en el próximo juego de The Witcher. Con el sobrenombre de Polaris, esta sería la nueva entrega de la saga The Witcher. Del momento no tenemos muchos detalles, sabemos que estará desarrollado en Unreal 5, ya que hace un tiempo anunciaron que abandonaban su motor propio con el que han hecho Cyberpunk 2077 o The Witcher 3 para a partir de ahora en sus nuevos proyectos usar Unreal 5, que quieren que sea el comienzo de una nueva saga o de una nueva trilogía y que parece que no estará protagonizada por nuestro brujo favorito Geralt de Rivia. Y en su momento los rumores apuntaban a que Ciri podía ser un buen personaje para continuar la historia. Veremos con qué nos sorprenden, aunque todavía va a faltar tiempo hasta que podamos ver seguramente lo primero de este nuevo The Witcher. Y esta semana mención especial al Game Pass, ya sabéis la suscripción de Microsoft para disfrutar libremente de todo su catálogo de juegos mientras estemos suscritos, claro, ya que esta semana, muy por sorpresa, han lanzado pelotazos como el Remnant y el Remnant 2. Ahí tenéis dos pedazos de shooters cooperativos con un rollito Souls-like, juegazos ya sea para jugar en solitario o mejor todavía en cooperativo. El 5 de diciembre se lanza Rise of the Tomb Raider, la segunda de la entrega de la nueva trilogía de Tomb Raider, yo es que tengo especial predilección por esta nueva saga, se lanza también en el World War Z, el shooter de zombies cooperativo, y el 14 de diciembre con el acceso que tenemos a Lea Play se lanza también en el Game Pass el nuevo Far Cry, el 6, el último. Ya solo por el Giancarlo Espósito yo creo que merece la pena darle un vistazo al juego, que igual lo están encasillando un poco en su papel de malo maloso con un plan y siempre ahí maquiavélico, pero a mí es que me encanta como lo hace. Y bueno, creo que hasta aquí el vídeo de hoy, esta semana sí creo que me he dejado bastantes cosas en el tintero, si tenéis alguna cosita interesante dejadla ahí en los comentarios, ya sabéis que siempre intento leeros, pero es que en algún momento tengo que cerrar el vídeo porque si no, pues no termino nunca. Y quiero lanzar el vídeo rápido porque esta semana viene de locura, el día 7 son los Game Awards, el día 5 sale el nuevo trailer del GTA, y es que promete que va a ser un fin de año de traca en cuanto a anuncios y en cuanto a cosas que van a prepararse para lanzarse en enero, febrero y marzo. Y como quiero traeros muchos vídeos, pues cuanto antes cierre este, antes os traigo el siguiente. Así que bueno, espero que os haya gustado, entretenido, si fue así por favor dale like, compartido, suscribíos al canal, ya sabéis que todo ayuda. Tenéis todas estas noticias y muchas otras más en nuestra página web y redes sociales, allí podéis leer todo lo que me haya podido dejar olvidado en este capítulo. Y como siempre cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Cuidaos mucho chavales, ya sabéis, un saludazo tremendo desde aquí y nos vemos.